Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. ¡Ah, por cierto! ¡Ya empezamos, doctor! Pastore. Modric. Vinicius Jr. recibe el pase en el área. Benzema no hace mucho daño si se le obliga a jugar de espalda a la portería rival. Cambio de juego hasta donde está este hombre. Rocco. Pastore. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Modric. Tony Kroos. Vinicius Jr. Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo. La pasa en profundidad a Benzema. Pedro Vigas la saca de ahí. Y devuelven la pelota al centro. ¡Ahí estaba el peligro! ¡Ahí está el jugadorazo! Y ahí termina todo. Tony Kroos. Modric. ¡Esto es un placer absoluto! Y devuelven la pelota al centro. Tony Kroos. Vinicius Jr. ¡Le pega portería! ¡Vamos allá! Un corto por Toni Kroos. Buscan hacer daño por la banda. Cortó el pase. Bastore. Un pase fuerte hacia adelante. Bastore. Un pase fuerte hacia adelante. ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo. Se esfuerza y sigue corriendo. Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Levanta la mirada. ¡La pelota llega! ¡Qué cabezazo bestial! ¡El guardameta responde con autoridad! Nunca he visto una reacción igual. ¡Fantástica! 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 ¡A la van! ¡La juega hacia la derecha! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Va al flanco del adversario! ¡Qué gran juego de piernas! ¡Vinicius Jr. ¡Ah, no, bueno! ¡Esas no se pueden perdonar! La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. ¡Rocco! ¡La ha golpeado en largo! ¡Pastori! ¡La juega a la derecha! ¡No! ¡No va a llegar esa bola! ¡La maneja en largo! ¡No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó! ¡Hay que decirlo! ¡Por supuesto que no tuvo precisión este paso! ¡Atención que viene el gol! ¡Ah, caray! ¡Se le terminó yendo la pelota! ¡La defensa tiene que replegarse! ¡Intenta una incursión por la derecha! ¡Mete el balón! ¡Y la defensa se mantiene firme en el fondo! ¡Ahora buscan meter el balón! ¡Pedro Vigas! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Pues estaremos muy entretenidos, pero el marcador sigue cero a cero! ¡Vaya, bueno! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Siguen sin conseguir el despeje correcto! ¡La mete por ahí! ¡Allá va la bola! ¡Están buscando penetrar! ¡Y devuelven la pelota al centro! ¡Le pegó! ¡El portero del mundo! ¡Se la puso fácil al portero! ¡Un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta! ¡Pastore! ¡Qué buena bola le ha colocado! ¡Voltea y va hacia atrás! ¡Interceptó el pase! ¡Sí! ¡Alaba! ¡La patea hacia adelante! ¡Una carrera que promete por el lado derecho! ¡Está mostrando mucho valor en esa jugada! ¡Le pegan hacia el centro! ¡Eliminados gracias a una contundente defensa! ¡Toni Krohams! ¡Inicio Junior! ¡Esa jugada ni el portero se le ha esperado! ¡Esa jugada ni el portero se le ha esperado! ¡Está perfectamente posicionado! ¡Tiene muchísima experiencia! ¡Modrich! ¡Alaba! ¡El balón va hacia el otro lado! ¡Pedro Vigas! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Salió ileso de la jugada! ¡Cuando estás en desventaja numérica no puedes dudar! ¡Hay momentos que no existen segundas oportunidades! ¡Lo hizo perfecto! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡No pudo de veras meterla en esa! ¡Eso fue un verdadero bodrio de pase filtrado! ¡Modrich! ¡Qué bien defendieron! ¡Dio el peligro y la terminó sacando! ¡Y juegan hacia adelante! Pastore busca un compañero ¡La tiene y se abre un espacio! ¡Pelota al segundo poste! ¡Y acá viene el pase largo al espacio! ¡Antonio Barragán! ¡Antonio Barragán! ¡Ya despejaron el peligro! ¡Benzema! ¡Vinicius Junior! ¡Intenta filtrar! ¡Ahora tiene el centro! ¡La tiene sin problemas el arquero! ¡Antonio Barragán! ¡Rocco! ¡Juega un balón largo hacia adelante! ¡Desde aquí se oye como refunfuya la grada! ¡Toni Kroos! ¡Modrich! ¡Busca colarla! ¡Tiene una gran opción de disparo! ¡Qué buena salida! ¡Antonio Barragán! ¡Pases muy bien logrados! ¡Cómo los van a aprovechar ahora! ¡Se siente aliviado de haberla despejado! ¡Hicieron una jugada en corto! ¡Pastore! ¿A dónde le pegó este muchacho? Se desmarcó bien, encontró posición, pero simplemente no pudo definirlo. ¡Y va para adelante! ¡La juega hacia el extremo! ¡Intenta filtrar! ¡Vinicio Júnior! ¡Encontró el compañero! ¡En un disparo! ¡Era un paso! ¡El disparo fue bueno! Después de recibir su negante pase, debe tener ganas de llorar por haberla fallado. ¡La mete por ahí! ¡El portero la ha reclamado! ¡El portero la ha reclamado! ¡El balón va hacia adelante! ¡El marcador no refleja para nada lo que ha sido hasta ahora el partido totalmente abierto! ¡Esta vez va largo! Quiso abrirla, pero mejor ni comentar el pase, nos quedamos callados. ¡Modrich! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Deja en claro la defensa que no habrá problemas! ¡Pastore! ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! ¡Pelo para el hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Esto cierra a solos comunal! ¡Está adentro! ¡Es un gol para celebrar! La verdad, la pelota no la pudo haber colocado mejor. A eso le llamo definición, justo en el ángulo. Sabía por instinto en dónde estaban todos. No lo pensó. Gol espectacular. ¡Gol espectacular! ¡Gol espectacular! ¡Face! ¡Gol espectacular! ¡Gol espectacular! ¡Hasta, ắt y ¡Miguel espectacular! ¡Gol espectacular! Madrid toma la ventaja 1-0 Este gol es el control del partido Pero queda muchísimo tiempo por delante Carga con todo por el flanco izquierdo Y se le cruce un tío libre Pastore ¡Atención con el disparo! ¡Qué buena bola le pusieron la verdad! Y terminó el disparo portería ¡Qué gran capacidad y qué gran visión! Recibe la pelota e inmediatamente después Remata portería Tiene un largo trazo hacia adelante ¡Aquí hay mucho! ¡No bueno la cabeza de este equipo! ¡Parece un partillo! Intenta despejar ¡Qué jugador madre mía! ¡Modrich! ¡Diez disparos aquí! Madrid anotó al final del primer tiempo Y estamos 1-0 ¡Pelota a la derecha! ¡Antonio Barragán! ¡Qué bien la paró! ¡Impresionante la jugada! ¡Ojo con esta que puede ser gol! ¡Oportunidad de gol! Despeja por poco Una muestra más de la entrega apasionada del jugador ¡Alaba! ¡Busca su delantero! ¡No va más! ¡Al descanso dicho árbitro! Seguro que estarán contentos con su gran actuación en esta primera mitad Y sobre todo con el resultado Pero queda la segunda parte Y deberá mantener la misma fuerza y la misma intensidad 1-0 al descanso A ver en el complemento cómo se ponen las cosas ¡Vámonos con la segunda parte de este encuentro! ¡Y la diferencia es de un solo gol! ¡Vámonos con la segunda parte de este encuentro! ¡Sale y es saque de puerta! ¡Se estrelló contra un muro! ¡Modrich! ¡Alaba! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Modrich! ¡Dispara largo! ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Golazo tremendo! ¡Con esta ventaja de dos goles reafirman su control! ¡Fantástica visión! ¡Vaya recurso! ¡Aprovechó el rebote y para adentro! ¡Aplauso bien merecido para este goleador fantástico futbolista! ¡Buena jugada y grandísimo gol! El equipo se ve muy cómodo en la cancha Pasa por un gran momento con una ventaja de dos goles No deben desesperarse para buscar otro. Madrid. Sigue conteniendo las amenazas, pero habrá que sacar provecho de la situación. La pasan para el portero. Pastore. Antonio Barragán. Antonio Barragán. Le envía larga. Empezó bien, pero hasta ahí llegó. ¡Se viene el gol, señoras y señores! Consigue despejarla. Busca colarla. Va rumbo al arco. Álava. Modric. Un pase fuerte hacia adelante. Se tropieza. Álava. Toni Kroos. La maneja en largo. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Esto sí que estuvo fantástico. Va al flanco del adversario. Este sí tiene calidad. Antonio Barragán. Pedro Vigas. La patea hacia adelante. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Vinicius Jr. Vinicius Jr. Modric. Tony Kroos. Vinicius Jr. ¡Se cae de hambre! Intentó que pasará algo en esa jugada y casi le sale. Y va para adelante. Una jugada con muchísimo peligro, pero él, él es el indicado para sacarla. Vinicius Jr. ¡Esta es la buena! ¡Ah, no, bueno! ¡Esa nos vence más! Honora que el honor merece. El equipo está haciendo muy bien las cosas atrás. Se empalagan con el balón, pero no vamos a ningún lado. Muchachos, un poco de creatividad. Se los pido por el amor de Dios. Pasa el balón. La tiene en el centro. Puede venir el gol. Tony Kroos. La patea hacia adelante. Y devuelven la pelota al centro. Intenta filtrar. El balón va al medio. Un despeje, digamos, decente. Quieren tirar un centro desde aquí. El defensa ha estado bien desviando el centro. Habrá córner. Arriba de puño es el guardameta. Busca su delantero. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Una muy buena demostración de pases cortos. Están buscando penetrar. Impresionante. La grada se pone de pie con ese desborde. Lanzó la gran oportunidad. Uno más, señoras y señores. Ahora arriba por tres goles. Seguramente el juego lo han ganado. Si hablamos de voleas, esta es la madre de todas. Observa cómo viene el centro desde afuera. Sabe lo que quiere hacer y lo logra hacer a la perfección. Pura calidad. Vuelven a sacar del medio el resultado parcial. Es 3-0. Pedro Vigas. Va hacia el extremo izquierdo. La mete por ahí. Se jugó en corto. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. Pastore. Se emplea a fondo en el costado. Viene avanzando decidido. Benzema. Benzema. Un parador espectacular, doctor. ¿Cómo hacen estos muchachos para atacar así? Madrid. Se ven insostenibles en la contra a pesar del fallo. Y para detenerlos se necesita hacer el doble de intratable. ¡Bienzema! Saca el portero con los puños. La pelota salió y es aquelateral. Vinicius Jr. ¡Vinicius Jr. ¡Vinicius Jr. El portero alcanza a rasguñar con el dedo! Es muy difícil vencer a un portero que está bien colocado y con defensas atentos para interceptar la pelota. Este muchacho se tuvo confianza y sacó un fierrazo, aunque salió desviado. El portero se encarga de ella. Modric. Recibe el balón. Se resta la buen Benzema. Casi son rey de la final. Está claro que estos hombres quieren aprovechar el desorden que hay en defensa. El portero se puso como enerdúmeno, más o menos como usted, cuando se aloca señor Martinoli, después de que le disparaban a porterino. ¡Despeje larguísimo del portero! La pelota salió y es aquelateral. ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! Se apresura para alejar el balón. ¡Gran centro! Un despeje, digamos decente. Antonio Barragán Pastore. ¡Tiene mucho espacio! ¡Acabando el impacto! ¡Toni Kroos! La maneja en largo. ¡Bastore! Rocco. Pega fuerte hacia el frente. ¡Toni Kroos! ¡Cuidado que esta es muy buena! Tiene un largo trazo hacia adelante. La alternativa ahora pasa para ellos. Genera la jugada. Genera la jugada. Y juegan hacia adelante. Y ahora tiene el enzema. Modric. ¡Qué lindo espectáculo de pases! La mete por ahí. ¡Pedro Vigas! Un cuarto de hora más queda por jugar. ¡Alaba! ¡Lucha para tener un hueco! ¡Pedro Vigas! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Esto es un placer absoluto! ¡La juega hacia el área! ¡Los defensas hacen su trabajo y alejan el peligro! ¡Esto es saque de banda! ¡Pedro Vigas! 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 ¡Impresionante disparo! ¡La recupera! ¡Le pegó! ¡Hombre! ¿Y eso qué fue? Necesitan toda la suerte del mundo. Quizá estos pasos tan largos es lo que les hacía falta. Un pase fuerte hacia adelante. Modric. Toni Kroos. Alaba. Y juegan hacia adelante. La juega hacia el extremo. La ha recuperado. Rocco. Aparece por la derecha como por arte de magia. Toni Kroos. La maneja en largo. Va hacia el extremo izquierdo. Está perfectamente posicionado. Tiene muchísima experiencia. Antonio Barragán. Y devuelven la pelota al centro. Jugaron un poco retrasados. Pase largo hacia el frente. Qué buena jugada. Lo sacó del hoyo. Salió y saque la final. Y aquí vienen los cambios tan esperados. Realmente este futbolista iba cada minuto a menos. Así que el entrenador tomó una acertada decisión. Vente a sentar conmigo. Necesitamos recambio. Despeja al centro. Impactante cabezazo. La intención era muy buena, pero todo terminó mal. Y ahí va una pelota larga. Toni Kroos. La patea hacia adelante. Tiene un largo trazo hacia adelante. Vaya, bueno. Ya la tiene el robo. La juega hacia el extremo. Modric. Toni Kroos. Cambio de juego. Modric. La patea hacia adelante. Y ahora va largo. No parece haberse decidido por la mejor opción luego de tener el balón en esa posición. Aprovecha el espacio abierto. Este sí tiene calidad. Pastore. Esto sí que estuvo fantástico. Pastore. Esto termina en gol seguro. Y suena el siluatazo por una vuelta. Y suena el siluatazo por una vuelta. Y suena el siluatazo. Un gran lanzamiento y un grandísimo gol. Si le dan oportunidad desde esta distancia, siempre se acaba vacunando. Vuelve a comenzar el partido. La diferencia se redujo a dos goles. Vinicius Jr. Qué bien la paró. Qué gran juego de piernas. A lo bueno, se están cayendo todos. Se la sacó el rival. Dos minutos más de tiempo adicional. Y devuelven la pelota al centro. Pedro Vigas. Y ahora tiene Benzema. Modric. Y va para adelante. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Le pega desde ahí. La pelota fue muy desplegada. Modric. Y va para adelante. Y va para adelante. Y va para adelante. ¡Modric! Es todo, los técnicos se dan la mano al sonar el pitazo final Han conseguido la victoria porque han sido muy superiores Un excelente partido de perfecta ejecución Que habrá dejado eufóricos a los aficionados y también al entrenador Las observaciones por parte del doctor García Madrid Impuso su calidad superior, ni siquiera se esforzó tanto Parecía jugar en piloto automático Y solo cambió de velocidad cuando hizo falta Ha sido un partido extraordinario Nos vamos satisfechos a casa Muy buenas noches a nombre de los señores García y Martidoli Les agradecemos a todos Muchas gracias doctor García Un honor compartir micrófonos contigo mi Cristiano